A ese mío que está ahí sur la colina Te stesso como un vecchio addormentado A noia, al abandono, ni niente, son la tuya malatía E ese mío, te lascio, yo vado, vía ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gli amici miei son casi tutti via E gli altri partiranno dopo me Peccato perché stavo bene E loro compra mia Ma tutto passa Tutto se ne va ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Quién lo sabe? So far è tutto, forse niente Da domani si vedrà ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Amore mio Que te pago en la boca, que fue la fonte del mío primer amor. Diré apuntamiento como cuando no lo sé, pero solo que volveré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será la vida? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo me porto la citarra? Se la noche piangeré, una meña de paese suoneré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la vida? ¿Quién lo sabe? ¿Qué será? 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 Sopar todo, o forse niente, dar un mal mi cerebral Que será, será aquella que será Que será, que será, que será Que será de la vida, quien lo sabe Sopar todo, o forse niente, dar un mal mi cerebral Que será, será aquella que será Sopar todo, o forse niente, dar un mal mi cerebral Que será, será aquella que será Que será, será aquella que será Sopar todo, o forse niente, dar un mal mi cerebral Que será, será aquella que será